¿Qué pasa bicho? ¿Cómo andamos? Ahorita le voy a tomar una foto yo ahorita ¿Cómo andamos bicho? ¿Cómo andamos? Un poco asoleado Un poco asoleado aquí aquí Ajá ¿Tocaron la cabeza aquí? ¿Ah? Está bien caliente bicho, sí Aquí vamos Está cachiponita Aquí andamos Aquí en la El 15 de septiembre aquí Hay que ver si los saludan Ah no, no te van a hacer caso No, es que van serias Van serias No te van a hablar Vamos a ver No, no te van a decir salud No, no, mira que van bien serias Que te van a decir salud Te pueden ignorar Igual que vos bien chillón Nunca más Sí Sí Bien Ahí van la cachiponita De la cantora Me pongo nervioso Me pongo nervioso Me pongo nervioso Y sí está lleno Mira como arrastra Si lo lleva con todo Si arrastra con todo Si arrastra con todo Si arrastra con todo Allá viene este No, es el Bucky King ¿Quién? Porque es seco, yo soy yo No, él es, él es Que sea el mejor Le digo saludos Bueno, decíle pues ¿A cuál no decís? A esa ve A esa que está aquí nomás Como la cantora No mira para acá vos No, es que van bien seria vos ¿Qué te pasa? Aló Vete pa vos VAMOS LAR CANTOR Wow Que senyora Bailá 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 se emocionaba no, no, si te ves acero van a hablar no, 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 si te ves acero van a hablar si te ves acero, vamos a hablar y te vas a contestar no, vas a buscarme en el bajada quizás no, 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 que viene el salio no, la banda la escuela ¿Escuela o colegio? Compleo educativo o cantor. No lo puedo ya, pero lo leí. Estamos ya, estamos ya. En la sala 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 ya. ¿Estás emocionado? Porque estás viendo la sala. ¿Dónde vos? No, dice. Que yo les estaba a pedir a la sala. Ahí viene, ¿no? Ahí viene la sala, ¿eh? ¿Ya la viste, po? Es a serio, que va allí en la sala, ¿eh? Ah, viene la sala. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya se va a reír, ya vas a ver? Ya va a reír. Mira, mira. Mira, mira. Sí, sí, sí. Entre ojos lo ve, mira. ¿Ah? Entre ojos lo ve. Entre ojos lo quiere ver. Mírala, ¿eh? ¡Ve! 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 Fíjate que te dije, ma. Sí. ¡Ve! 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 Fíjate que te iba a la serie, pero no pudo, va. No. Yo te dije. ¡Ve! 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 ¡Sala de verdad! ¡Una la hija! ¡Ve! ¡Ve! ¡Na la hija! ¡Na! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡The people, all watch! Yo estaba emocionado Mira que hasta allá tocan la banda muy adelante lo venimos Ya llegamos A ver si hubiéramos estado No sé, no me he pedido ¿Vas a creer que la Sara sea en la serie y no puede? No puede, va a grabar Ya sabes, va a grabar enfrente Ya voy a grabar Ya es la serie, no puede No puede Ahí va la Sara con todo Te doces la misma Ochoa León Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.